Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí. Permítanme que yo tengo un problema de audio. Hola, hola, ¿quién me puede hablar para saber si lo escucho? Hola, sí lo escuchamos. Vaya, espérenme. Hola, vamos a ver, a ver si lo escucho ahora. Sí, sí, lo escuchamos. Vaya, pero yo no les escucho, esperen. O sea, no les escucho, pero por medio de los audífonos, un segundito. Hola, vamos a encendernos camaritas. Y me hablan, por favor, quiero seguir probando. Buenas tardes. Una prueba de sonido, uno, dos, tres, uno, dos, tres, así como en los conciertos. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. No sé por qué no les escucho por medio de los audífonos. Buenas tardes, ¿me escuchan ahora? Sí, hoy sí, ya les escucho por acá. Bueno, ay, disculpen que mi máquina me estaba dando un poquito de inconvenientes, pero bienvenido, ¿verdad? Estamos a tiempo, apenas la una y cuatro. Vamos encendiendo todos los camaritas, por favor. Y cualquier comunicación, les pido que sea por medio de micrófono y no por medio del chat. Porque el chat es bien difícil que lo esté chequeando durante la clase. ¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Adolfo Cabrera. Soy el docente encargado de su curso de Excel básico. Así que la bienvenida para todos. Que me alegro que ya estemos todos a tiempo. Es más, creo que entraron antes que yo. Así que, qué bueno verles por aquí, ¿verdad? Bueno, me imagino, ya todos están entendidos, ¿verdad? Que el curso va a ser de una a dos de la tarde. A través de la plataforma aquí del Zoom. Así que por aquí nos vamos a estar viendo siempre. Debo informarles también que las clases son grabadas. Es decir, que todas las clases a las que usted tiene acceso, ¿verdad? Todos los días, de una a dos, están siendo grabaditas. Y esto no es con el afán de estar monitoreando ni nada por el estilo. Sino para que usted tenga la oportunidad de ver la clase grabada, ¿verdad? En caso quiera repasar la clase, quiera algo, se le olvidó, por ejemplo, algún detallito que quiera repasar. Ahí la puede ver por medio de la plataforma en línea, ¿verdad? Donde yo voy a colocar los vínculos respectivos también. No sé si todos podemos encender camaritas, por favorcito. ¿Toditos? ¿Todos? 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 Necesito que todos encendamos camaritas. Hola, Lick, buenas tardes. Sí, dígame. En el caso de algunos compañeros míos y el mío propio, no tenemos cámara en la compu. Ah, ¿y eso es la máquina del trabajo o cómo? Del trabajo, exacto. Ah, son de escritorio y no tienen cámara. Así es. Ah, ok, ok. Bueno. ¿Quiénes son los que no tienen? ¿Cuántas personas, más o menos? Seríamos seis. Seis personas. Dígame nombres, por favor, para tomarlo en cuenta. Es que fíjese de qué. Johanna. ¿Perdón? Johanna Molina. Permítanme, pero no la veo allí conectadita. Johanna Gómez. Johanna Gómez. Johanna Gómez. Ah, Johanna Gómez. Está justo a la par suya. Sí. Sí. Dalila Marisol. Dalila, ya. Está abajo de usted. Sí. Laura Berenice. Ok. Laura, pero Laura no la veo. Parece que no está, ¿verdad? Ah, cómo no. Laura Rodríguez. Veo qué dice ahí. Sí, 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 sí. Ella. Ah, ok. Luis Armando. Luis Armando, sí, ya lo vi. Sí. Ok. Dice que el lío es de que Inglés Corporativo pide como requisito indispensable que mantengamos la cámara encendida. Entonces, no sé. No sé cómo podríamos hacer ahí. Sí, sí, sí. Vaya, solo que... ¿Cómo decirle? Por lo menos aquí en el... No tenemos... Ojalá nadie tiene cámara aquí en el trabajo. Bueno, mire, yo voy a reportar esto, ¿verdad? Sí. A Inglés Corporativo de manera de que si no tienen cámara, pues difícilmente van a poder encenderla. Si no tienen, ¿verdad? Exacto. Yo voy a reportar esto y les voy a mencionar. De acuerdo. Sus inconvenientes, ¿verdad? De acuerdo, sí. Hola, buenas tardes. Les saluda Gabriela. Dígame, Gabriela. Igual, desde nuestro equipo de trabajo, somos tres compañeros los que estamos involucrados en el curso. Y desde un principio se nos dijo que se nos otorgaba un permiso para ser como calidad de oyentes. Entonces, pues por algunos momentos podemos participar, ¿verdad? Probablemente. Pero si no podemos hacer uso de cámara y igual nos encontramos dentro de un horario laboral, ¿verdad? Entonces, la persona que nos incluyó al curso de Inglés Corporativo nos dio estas indicaciones y nos dijo que no había ningún inconveniente. Oh, ok. Bueno, a mí no me dejaron nada. Al igual que a nosotros, licenciados. Ah, ¿de veras, no? Sí, porque incluso ya habíamos estado participando algunos compañeros en cursos de inglés. Igual, algunos no tenían cámara y así estábamos compartiendo. Bueno, entonces, si ellos ya están enterados, no me queda más que pedirles una confirmación, ¿verdad? Para evitar estos inconvenientes. Pues para que no digan que soy yo quien le digo apaguen la cámara. Sí, claro. Pero ahí nos comunica. Sí. De lo que le digan a usted. Sí, 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 sí. Bueno. Bueno, ok. Fíjense que estoy viendo también la plataforma. En la plataforma no veo su curso. Quiero ver marzo, abril, mayo, junio, agosto. No lo han habilitado todavía. Bueno, sin importar, pues, que esté todavía disponible en la plataforma de los cursos, vamos a iniciar hoy mismo, ¿verdad? Pero me gustaría conocerle, ¿verdad? Solamente necesito me diga su nombre, como le gusta más que le llame, el lugar donde trabaja, sus expectativas acerca de este curso. De manera muy breve, ¿verdad? Vamos a iniciar con William, por favor. ¿Qué tal, William? Bienvenido. Ah, muchas gracias. Gracias. Mi nombre es William Torres. Me llamo William y trabajo con Scarce S.G. y Hielo Polar. ¿Tu expectativas, William, del curso? Más que todo, rellenar vacíos de información. Tengo muchos años usando Excel, pero siento que no puedo aprovechar todo lo que el programa ofrece por... Yo mismo aprendí hace como unos años, más o menos. Ok, entendido. Qué bueno. Quiere decir que ya tiene un nivel, ¿verdad? Así es. Perfecto. ¿Seguimos con Sandra? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sandra Contreras. Me gusta que me digan Sandra. Trabajo en Grupo MOA y la expectativa, pues, es aprender un poquito más, ya que por medio de Excel trabajo y sí es una experiencia bastante buena. Qué bueno, Sandra. Me alegro. Bienvenida. Bueno, gracias. Seguimos con Cindy. Buenas tardes. Hola, ¿me escuchan? Bien suavecito, ¿le escucha? Hay que acercarse al micrófono. Hola. Bueno, díganos, aunque sean suavecitos. Ok. Mi nombre es Cindy Aldana. Trabajo en el Fondo de Emergencia para el Café. Es una institución autónoma. Conozco lo básico de Excel y pues mis expectativas son aprender y complementar. Excelente, Cindy. Bienvenida. Gracias. Seguimos con Marisol. Parece que está con celular, ¿verdad, Marisol? ¿Perdón? Parece que está con celular, le digo. Sí, con mi celular estoy, pero acá enfrente tengo mi máquina de trabajo. Excelente. Mi nombre es Marisol Alfaro. Trabajo en la cooperativa de Kimberly Clark, COVID-15 DRL. Y me gusta que me digan Marisol. Mis expectativas son conocer y aprender Excel, prácticamente. Excelente. Bienvenida, entonces. Gracias. Yanira, seguimos con Yanira del Carmen. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yanira Monterrosa y me gusta que me digan Yanni. Trabajo para, estoy con Global Outsourcing, pero estoy trabajando para Hugo en Honduras. Y pues me interesa saber, aprender bastante Excel porque mi trabajo me lo solicita y también porque poder prepararme laboralmente para más adelante. Muy bien, Yanira. Bienvenida. Gracias. Seguimos con Ricardo. Es Ricardo Peña. Trabajo en la cooperativa ACCO DRL. De la Unión, pues las expectativas para el curso aprender todo lo que se pueda Excel y poderlo aplicar en el trabajo. Qué bueno, qué bueno, Ricardo. Bienvenido. Samuel. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Samuel Morazán. Trabajo para Multimonio El Salvador y mis expectativas son aprender Excel, ¿verdad? Porque mi trabajo me lo exige y esos son mis propósitos en este curso. Excelente. Bienvenido. Seguimos con Bessi. Buenas tardes. Mi nombre es Bessi Varela. Me gusta que me digan Bessi. Trabajo para Multimonio El Salvador, al igual que Samuel. Mis expectativas para este curso es especializarme más en la herramienta Excel porque lo utilizamos bastante para el trabajo. Perfecto. Bien. Seguimos entonces con Leida. Leida o Virginia, ¿cuál le gusta más? Leida. Mi nombre es Leida Moreno y trabajo para la cooperativa de Kimberly Clark. Y también mi objetivo es aprender a manejar mejor el Excel ya que solo conozco lo básico y es una de las principales herramientas que utilizamos en el trabajo porque trabajo en contabilidad. No se diga en contabilidad, ¿verdad? Ok. Seguimos con Bessi. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Bessi Elizabeth Pérez de Galdame. Trabajo en AKQDRL, La Unión. Mis expectativas, pues, aprender de este curso. Todos creo que la mayoría de este grupo sabemos lo básico y tenemos la necesidad de aprender más. Ok. De ahí sí, bienvenida. Seguimos con Osvaldo. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Osvaldo Martínez. Trabajo para CERTA PROSA. Y, pues, me gusta que me llame Osvaldo. Mi expectativa es, pues, aprender mucho de Excel porque sí se me atreve bastante en el trabajo. Ok, Osvaldo. Osvaldo, cuéntenme. ¿Usted no tiene camarita tampoco? No, no nos autorizan. ¿No le autorizan a qué? ¿A atender o a encenderla? Las dos cotas. Ay, Dios mío. Dios me guarde. Sí. Aquí, bueno, como que es cárcel. ¿Como que es cárcel? Como que es el que se copa, ¿verdad? Es cabal. Bueno, ok. Seguimos con Zulma. Zulma, seguimos con Zulma. Si se presenta, porfa. Zulma, Jenny Benítez, ¿me escucha? Enciende el micrófono porque no lo escuchamos. Ahí en el ícono del micrófono tiene que darle clic. En el ícono del micrófono del Zoom. Por favorcito. Ya lo encendió, pero no se le escucha. Nadita. Bueno. Trata de resolverlo, me avisa. Seguimos con Samuel. ¿Ya se había presentado Samuel? Sí, sí, ya me había presentado, profesor. Perdón, es que se me movió el lugar y voy en orden. Bueno. Quiero ver. No me apaguen cámaras, por favor. No me apaguen camarita. Seguimos con... Espéreme que se me cambian de lugar y entonces me desubico. Héctor Manuel. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Héctor. Héctor Manuel Ramírez. Trabajo en AKQDRL, una financiera acá en la Unión. Y las expectativas de este curso, pues, es seguir aprendiendo más de esta herramienta que es muy necesario hoy en día para poder desempeñarlos en el área contable. Excelente, Héctor. Muy bien. Seguimos con Gabriela. Gabriela Cerritos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Cerritos. y me gusta que me digan Gabriela, trabajo para hacer saprosa y pues la idea es poder desempeñarme mejor en mi trabajo. Excelente, Gabriela. Excelente, Gabriela, muy bien. Exacto, Susana. Ok. ¿Dalila? ¿Dalila Marisol? ¿Y no tiene micrófono, Dalila? ¿No se le escucha? ¿Dalila? Ah, va, no tiene micrófono. Va. Ok. Bueno, bienvenida. ¿Alexander Ramos? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alexander Ramos. Me gusta que me digan Alex. Trabajo para la sociedad de ahorro y crédito multimones y mis expectativas son dominar las funcionalidades de esta herramienta, ¿verdad? Llegar a tener un nivel superior. Perfecto. Seguimos con Luis Armando. Luis Armando. ¿Me escucha? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Luis Armando Sorto. Me gusta que me digan Luis. Mi expectativa es aprender un poco más y fortalecer ya lo poco que conozco de Excel. Perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, bienvenido. ¿Alguien que se me escape? ¿Alguien que no se haya presentado? ¿Alguien que se ha presentado? Vale. Quiere decir que a todos nos presentamos, ¿verdad? Ok. De mi parte, pues le comento que soy ingeniero en sistemas. Me dedico en cierta parte también a la docencia. Uy, desde hace que... Ya perdí la cuenta, más de 20 años. Este... Pero aquí estamos, ¿verdad? Para servirles. El Microsoft Excel, que es el que usted va a estudiar, es un programa que viene desde allá por los años 90. Se le llamaba, por cierto, hoja electrónica. También se le llama hoja de cálculo. Estos prácticamente son sinónimos, ¿verdad? Y, pues, esta herramienta está diseñada más específicamente para poder realizar cálculos, ¿verdad? Especialmente cálculos que requieran datos en una empresa, en una institución. Y es definitivamente imprescindible hoy en día, ¿verdad? Así que, pues, la bienvenida para todos. Y espero que tengamos éxito en esta capacitación. Eva Susana, ¿tiene encendido el micrófono? Eva Susana. Vaya, ya lo apagamos ahí. Ok. Bueno, miren, fíjense que normalmente cuando se trabaja con el Excel, o más bien cuando yo le digo que trabajemos con el Excel, siempre les comparto ciertos libros de Excel, ¿verdad? Porque no puedo decir archivos o documentos de Excel porque eso sería un gran error de mi parte. Documentos son aquellos que nosotros llevamos a cabo, pero cuando estamos trabajando con el Microsoft Word. Aquí en el Excel es otra historia, señores. Aquí no podemos decir que vamos a trabajar con documentos de Excel, mal llamados documentos de Excel. Eso sería el primer error que yo les podría comunicar. El archivo de trabajo de Excel no se llama documento, se llama libro, libro de Excel. Y ya vamos a ver por qué. Lo importante es que nosotros sepamos que el Microsoft Excel es una herramienta integrada que ya viene dentro del paquete de Microsoft Office, ¿verdad? No importando la versión, si es la versión 2021, 2019, 2016, 2013, 2010, 2007, 2003, 2097 y así sucesivamente, vamos en el tiempo hacia atrás. El Excel siempre ha estado incorporado dentro del paquete de Microsoft Office, que se vende como un conjunto, ¿verdad? No se vende como un programita separado de todo lo demás. Así que usted, por ejemplo, si dice, ah, yo compré una computadora nueva, ¿verdad? Y quiero instalar, pero solo el Excel, solo el Excel uso yo. Eso no se puede. Usted tiene que instalar todo el paquete, a menos que ya estando dentro de las opciones de instalación, usted le diga a el Office, ¿verdad? Al Office, Microsoft Office. Que solo quiere instalar el Microsoft Excel. Ahí sí, pero dentro del Microsoft Office vienen otras herramientas que también es necesario instalar para que el programa le funcione correctamente. Bien, ¿y qué es lo que permite realizar el Excel? Bueno, especialmente realizar operaciones con números organizados en una cuadrícula. Yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de entrar al Excel y nos fijamos, ¿verdad? Que lo que tenemos es una cuadrícula, una cuadrícula que está formada por columnas y por filas. Y a eso precisamente es lo que se le llama la hoja de cálculo. Vamos todos entonces a proceder a abrir nuestro Excel en nuestros equipos para que podamos tener mejor información, ¿verdad? Acerca de este programita que es muy útil. Yo normalmente voy a compartir mi pantalla para que usted vea lo que yo hago, ¿verdad? En mi Excel y que usted me vaya siguiendo. En algunos casos, los procesos son sumamente rápidos. Es decir, uno, dos, tres pasos y no va a costar mucho realizarlos. Pero en otros casos, sí, es importante darse cuenta que hay varios pasos a realizar y no solo tres pasos. Entonces, yo voy un poquito más despacio cuando sucede esto, ¿verdad? Así que, le voy a compartir mi pantalla y usted me va a ir siguiendo con su Excel instalado en su equipo. Un momentito. Vaya, aquí tengo yo mi escritorio. Esto es lo que se le llama el escritorio de mi equipo. Usted podría preguntarse, ¿por qué se le llama esto escritorio? Bueno, y se hace la analogía, ¿verdad? Con respecto a un escritorio verdadero. Un escritorio verdadero, ¿qué es lo que usted hace? ¿Qué es lo que tiene usted en un escritorio verdadero? Su equipo de trabajo. Ahí es donde usted ubica su equipo, donde ubica sus documentos, donde usted ubica todo lo que necesita para trabajar en su escritorio. Entonces, igual es el escritorio del Microsoft Windows. Es decir, aquí es donde usted ubica supuestamente lo más importante para trabajar en su equipo, ¿verdad? Y estando en el escritorio, nosotros podemos justamente iniciar el Microsoft Excel dando un clic en el botoncito de Windows. Y luego utilizamos el vínculo de Microsoft Excel. También lo podemos hacer por otro medio que sería en este listado. Si usted lo tiene por aquí, lo va a ver en el Microsoft Excel por este medio también. Y si no, en caso, digamos, que usted no tuviera ni este vínculo ni este de acá, pues simplemente en el cuadrito de búsqueda usted simplemente escribe la palabra Excel y ahí le va a aparecer el vínculo respectivo con el que puede ingresar a la aplicación. Ahí lo tenemos que está cargando y ya está listo por ahí, ¿verdad? ¿Ok? ¿Estamos listos? ¿Ya todos estamos listos con el Excel abierto? Dígame, Gabriela. Quería hacer una consulta porque veo que el Windows que usted tiene es más actualizado, ¿verdad? Entonces no sé si hay algún inconveniente con que el Excel que nosotros utilicemos no tenga las mismas funciones que el suyo. ¿Y qué Excel es el que usted tiene en su máquina? Cuéntenme. ¿Qué versión? Si no conoce la versión, no le puedo decir dónde la encuentra. Aquí se va a ir a... ¿A dónde la puedo ver? Ficha archivo. Luego se va a ir a Office. Espérenme, quiero ver. No, aquí a cuenta, perdón. Aquí a cuenta, me. Yo tengo la versión 2021. ¿Cuál tiene usted? No, este... Ni tengo la opción de cuenta. No tengo la opción de cuenta. Pero tiene el Excel. Sí, según mi compañera estamos viendo que es el 2010. Si quiere, me comparte su pantalla. Yo le ayudo a ver cuál es la que usted tiene. Permítame. Espérenme, voy a dejar yo de compartir. Fíjese que no le puedo compartir porque soy desde un teléfono. Ah, y ahora, pruebe de nuevo. Ah, o si no, ponga el teléfono. Póngale la cámara del teléfono en frente y el equipo. Ah, sí, vos puedes. Hola, Gabriela, se le escucha mucho eco. Sí, es que estamos aquí con mi compañera en la paz. Ah, bueno. Pero dígame, ¿qué versión tiene entonces? O póngame la cámara de su celular en frente a la pantalla. Espéreme, espéreme, espéreme. Pero ponga el teléfono frente, no del ladito, porque entonces no veo nada. No, 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 no está ahí entonces. Entonces, cierra ese cuadro de diálogo. Denle un clic archivo de nuevo. Quiero ver, en información no le aparece nada, al lado derecho. ¿No le dice? No, ¿verdad? Bueno, pero mire, de todas maneras, independientemente de la versión que usted tenga, el Excel básicamente es lo mismo en cualquier versión. Oye. Ah, de acuerdo. Sí, esa era una de las dudas. Igual, este, las prácticas que vamos a realizar, según entendí, podíamos hacerlo desde la casa, ¿verdad? Entonces, en la casa tengo una máquina y probablemente pueda actualizar el Excel. Mire, idealmente las prácticas son hechas durante la clase. En el Excel, no importando la versión que usted tenga, debería de hacerla durante la clase y no después. ¿Me explico? Ah, de acuerdo. No importa que tenga una versión viejita. Si usted se quiere sentir más cómoda más tarde haciendo las prácticas en una versión de Excel más nueva o más reciente, por mí no hay ningún problema. Oye. Vaya, gracias. Bueno, bueno. Ok. ¿Ya todos ingresamos al Excel? Con un listo es suficiente. Que me diga listo. Acuérdese que estamos en línea. Yo no estoy enfrente de sus equipos como para saber si ya todos estamos en el Excel. Listo. Perfecto. Listo. Listo. Excelente. Listo. Muy bien, muy bien. Fíjense que también tengo que pasarles lista. Lista de asistencia. Pero lo que estoy haciendo ahorita es tomar una captura de quienes están presentes para posteriormente yo pasarles lista, ¿verdad? Lista de asistente. Así que a partir de mañana, sí, a la mera una en punto, yo voy a estar diciendo, Sandra, presente. Cindy, presente. Marisol, presente. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Va. Bueno, voy a seguir compartiendo mi pantalla. Vamos a ubicarnos en el libro 1. Observe que cuando yo comienzo una nueva sesión del Excel, me ubico justamente en un libro que se llama Libro 1. Así como en el Microsoft Word, ¿verdad? El Word, ¿qué es lo que nos presentaba? Documento 1. Aquí no. Aquí no dice Libro 1. Por eso les decía yo, ¿verdad? Que cuando trabajamos con el Excel, estamos hablando de libros. Cuando hablamos de PowerPoint, estamos hablando de presentaciones. Aquí no. Aquí es otra historia. Aquí se llama Libro. Y eso mantengámoslo muy presente. Bueno. Al entrar al primer libro de trabajo, yo sé que usted lo que ve es esto. Mire, Archivo. Y luego le pregunta, el Excel, ¿quiere usted crear un libro nuevo? Usted automáticamente y casi siempre, ¿verdad que le da un clic al libro en blanco? ¿Verdad que sí? Cuénteme. Necesito que participemos, señores. La clase debe ser participativa. No solo el profe va a estar tequetecelero, olero, candelero y ustedes nada. Necesito que, por favor, Samuel, ya lo vi que está gozando ahí. Mire, usted me ve serio, pero ya va a ver que yo soy bien alegre durante la clase. Bueno, decía entonces que cuando usted inicia un nuevo libro, le tiene que dar la fuerza al libro en blanco. Y no, decimos, esto sí que es terrible, que cada vez que yo ingreso al Excel, me tenga que preguntar al libro en blanco. Y yo lo que quiero siempre es libro en blanco. Observe la conducta de mi Excel. A mí no me pregunta eso, mire. Ajá, ¿y cómo es que yo logro eso? Bien sencillo. Si es que usted lo quiere llevar a cabo también, vámonos aquí a la ficha archivo. Luego nos vamos a ir acá abajo en la parte inferior, casi al final. Opciones. Si usted no ve opciones, dele clic a más y ahí le va a aparecer opciones. Entonces nos aparece este cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo se posiciona automáticamente en la opción general. Justo aquí en general, nosotros tendríamos que ir al final y vamos a desactivar esta casilla que dice mostrar la pantalla inicio cuando se inicia esta aplicación. Quitemos el chequecito, le damos a aceptar, volvemos a salir y luego entramos de nuevo. Y ahí me cuenta cómo le fue. Cuénteme. Cuénteme, cuénteme. Ya no me pregunta. Ya no le pregunta, ¿verdad? ¿Y los demás qué me dicen? Igual me envía directo al libro. Ya no aparecen las opciones. ¿Verdad que más fácil así? Sí. Ok. Bueno, ya le enseñé. En mi caso me aparece dos chequecitos, pero uno dice mostrar mi barra de herramientas y la otra dice habilitar vistas previa activas. Quiero ver. Vamos a ver si coincidimos. ¿Será que está en la 2010? Sí. Ah, vaya, mire, ahí sí que como yo no tengo la 2010, no sé por dónde anda esta opción. A menos que usted me comparta su pantalla. Porque ahí sí creo que diferimos bastante, ¿verdad? Sí. Usted tiene que buscar un chequecito de la opción que dice mostrar la pantalla de inicio cuando se inicia esta aplicación. Y si no me lo deja a tarea, oye, para ver dónde es esto en la versión 2010, porque ya no me acuerdo, han pasado tres años. De acuerdo. Vaya, está bien, sí, ahorita voy a revisar yo también si me aparece la opción en otro apartado. Vaya, ok. Vaya, ok. Bueno, seguimos entonces. Decía entonces que cuando nosotros abrimos la primer B, abrimos el Excel, nos dice el libro uno. Pero, ¿por qué el libro? ¿Por qué se llaman libros? Ah, porque observe. Cuando nos vamos a la parte inferior, nos dice hoja uno. ¿Ya se fijaron en eso, hoja uno? Sí. Ajá, ¿y por qué hojas? Porque un libro de Excel se asemeja a un libro físico. Es decir, usted sabe que todos los libros tienen hojas, ¿verdad? Usted nunca ha visto un libro sin hojas. Todos tienen hojas. Hoja uno, hoja dos, hoja tres, hoja cuatro. Solemos decir páginas a veces, ¿verdad? Pásate la página ahí, pásate de la uno a la veinte. Pero en realidad son hojas. Una hoja está hecha por páginas, esa es otra cosa. Bueno, entonces, cuando nosotros decimos que en un libro tenemos hojas, se asemeja mucho a un libro físico porque un libro de Excel contiene hojas también. Pero, a partir de la versión 2016, el Excel se limitaba solo a una hoja. En versiones anteriores del Excel nos aparecían tres hojas, hoja uno, hoja dos y hoja tres. Eso era de la versión 2013 para atrás. Ahora no, solo una hoja. En caso nosotros querramos más hojas, pues simplemente podemos apretar este botoncito que nos dice hoja nueva. Lo vamos a apretar una, dos, tres, cuatro veces más. Para que tengamos cinco hojas visibles en nuestro primer libro. ¿De acuerdo? ¿Listo? Por favor, ¿listos? ¿Me dicen listos? Listo. 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 Excelente. Cada una de esas hojas se le puede asignar un nombre específico. Es decir, que no estamos limitados a que nos diga hoja uno, hoja dos, hoja tres, cuatro, cinco, etc. Eso sería muy limitado, ¿verdad? Tener nombre de hojas de ese tipo. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es darle doble clic a cada hoja y ponerle un nombre. Por ejemplo, a la hoja uno, yo le estoy poniendo contabilidad. A la hoja dos, le voy a dar doble clic y le voy a poner de nombre pagos. A la hoja tres, le voy a dar doble clic y le voy a poner de nombre cheques. A la hoja cuatro, le voy a poner de nombre salarios. Y a la hoja cinco, le voy a poner de nombre facturas. Y mire qué fácil, qué fácil es ponerle nombre a las hojas. De tal manera que en un futuro, cuando ya tengamos tres, seis meses de que no abrimos este libro, entonces nosotros podamos ver qué es el contenido, qué contiene cada una de las hojas que nosotros hemos nombrado de esa manera. ¿Listos? ¿Listos? Listo. Excelente, excelente. Listo. 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 Bien. Además de eso, podemos ponerlas más bonitas en el sentido de darles colorcitos. Por ejemplo, yo me voy a ir aquí a contabilidad, pero le voy a dar un clic derecho. Con clic derecho, voy a elegir color de pestaña. Y luego le asigno amarillo, a contabilidad, luego me voy a pagos, le asigno color verde, claro. A cheques le voy a dar clic derecho también y le voy a asignar rojo. A salarios le voy a asignar colorcito celeste. Y a factura, clic derecho, color de pestaña, le voy a asignar azul oscuro. Cuando yo me intercambio entre cada una de las hojas, puedo observar que la hoja que yo tenga activa es la que agarra un color un poquito como más suave, ¿verdad? Para indicarnos, ese color suave nos indica de que precisamente es esa la hoja activa en este momento. Si yo, por ejemplo, me ubico aquí en contabilidad, voy a ver el amarillo, lo voy a ver más suavecito. Casi no se nota. Igual en pagos, igual en cheques y así. Cada una que le dé un clic, el color se hace más como suave, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí. 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 Perfecto. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Muy bien, muy bien. Fíjese que, por eso entonces es que a los libros se les llama de esta manera, el libro, ¿verdad? Porque los libros de Excel contienen hojas. Pues sí, ya vamos agarrando, ¿verdad? El motivo de ese nombre. Ahora vamos a proceder a guardar nuestro primer libro. Aunque no tenga nada de información dentro de las hojas, lo vamos a proceder a guardar. ¿Cómo se guarda un libro? Le damos clic a la ficha archivo. Y como es primer vez que vamos a guardar el libro, lo podemos hacer indiferentemente, ya sea con guardar o con guardar como. Es más, si yo elijo guardar, me lleva a guardar como. ¿Por qué? Porque es primer vez que yo voy a guardar ese libro. Por más que simplemente demos clic a guardar, se nos ubica en guardar como. Luego vamos a dar un clic en examinar. Y nos va a aparecer este cuadrito de diálogo. Que nos pide el nombre, el archivo. Le vamos a poner mi primer práctica. De nombre, ¿verdad? Mi primer práctica. Otra cosa que debemos de estar muy seguros es el tipo. Normalmente esto no lo tocamos porque el propio Excel se encarga de elegir qué tipo de libro o qué tipo de archivo de Excel es el que se va a guardar. Pero hay situaciones que podría ser que nosotros querramos guardar el libro de Excel con otro formato. Démosle un clic a la lista solo por ser curiosos. Mire cuántos tipos de archivos de Excel hay disponibles para que usted pueda guardarlos con cada uno de ellos. Sin embargo, repito, el más común y el que le aparece de manera predeterminada cuando usted quiere guardar es libro de Excel. Y a mí me dice aquí asterisco.xlsx. ¿Qué es eso? Eso es la extensión del archivo de Excel que se está guardando. La extensión no es más que la familia a la que pertenece este tipo de archivo. Que no es más que un archivo de Excel. Decir la familia o extensión es igual a decir un apellido para el caso de nosotros como seres humanos. Sabemos que pertenecemos a una familia que está dada por el apellido. En el caso de los archivos y no solo de Excel, sino de cualquier tipo de archivo en su equipo, todos van a pertenecer a una familia. En el caso de Excel, pertenece a la familia con extensión xlsx. Que son los archivos de la familia de Excel. Ahí lo vamos a dejar. Luego le damos clic a guardar. Ah, por cierto, deberíamos de saber también dónde estamos guardando. Yo, por ejemplo, estoy guardando en la carpeta documentos. Me parece. Documentos es una carpeta muy común a partir de donde podemos guardar también de manera predeterminada todos nuestros archivos independientemente de la familia a la que pertenezca. Y luego de guardarlo ahí en documentos, podemos moverlo a otra carpeta. Yo le voy a dar clic a guardar. Y ahora el libro que antes se llamaba Libro 1 toma el nombre de mi primera práctica, que es el archivo que yo designé ese nombre. ¿Listos? Listo. Listo. Muy bien, muy bien. Listo. Excelente. Bueno. Luego. ¿De qué consta mi hoja de cálculo? Independientemente que yo esté en la hoja contabilidad, en pagos, en cheques, en salarios, facturas, todas tienen algo en común. Voy a ampliar aquí lo que es el zoom. El zoom, pero no el zoom de la plataforma, sino el zoom de acercar. Para que usted vea mejor. Podemos ver que una hoja de cálculo está formada por columna. Y también por fila. ¿Cuáles son las columnas? Las columnas son las que van de arriba hacia abajo. Columna A, columna B, C, D, E, F, etc. Todas ellas son columnas y están nombradas por letras de el abecedario. Ahora, cuando decimos fila, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, etc. Todas ellas son filas porque van de izquierda a derecha. Entonces, debería de haber supuestamente un límite. Un límite tanto de columnas como de filas. Y esto es fácil investigarlo. Si nosotros presionamos la combinación de teclas, control, flecha bajo, automáticamente nos estamos moviendo a la última fila del Excel. Y la última fila sería la número 1,048,576. ¿Me confirma? Sí, correcto. Sí, así es. Perfecto. Si queremos regresarnos de una sola vez con un solo paso a la fila 1, pues nos vamos con control, flecha arriba. Estamos en la fila 1 ya de regreso, bien rapidito, ¿verdad? Ahora, hablemos de columna. Si yo me quiero mover a la última columna, debo presionar la combinación de teclas, control, flecha derecha. Y con esto nosotros vemos que nos estamos moviendo a la columna X, F, D. ¿Verdad que sí? Ok, pero la pregunta es ¿por qué se termina ahí? Bueno, es que la cantidad máxima de columnas en el Excel es de 16,384. Podríamos decir también, ¿y para qué queremos tanta columna y tanta fila? Bueno, la verdad que nunca las ocupamos todas, ni creo que las vamos a hacer nunca jamás. Sin embargo, ahí están disponibles, ¿verdad? No es importante el número de filas o columnas que usted utilice. Perdón. Ahí van a estar disponibles para que podamos trabajar en ello. Me voy a regresar a la columna A con control, flecha izquierda. Y ahí estamos. Ya les regreso de manera muy rápida, ¿verdad? Pero hay algo bien interesante que debemos de darnos cuenta porque pudiéramos pensar en un inicio, ¿verdad? Cuando tal vez abrimos el Excel la primera vez de nuestra vida. Abrimos el Excel, ¿verdad? La primera vez y dijimos, ah, como aquí hay letrita. Quiere decir que al llegar a la letra Z se acabó todo. Ah, pero resulta que no. No se acaba ahí. ¿Por qué? Porque sigue una combinación de letras. Empezando por la letra A más otra letra adicional. A A, A B, A C, A D. Y así sucesivamente hasta llegar a la Z. Cuando ya llegamos a la Z, comienza de nuevo porque ya se acabó la letra A. Comienza una nueva combinación. Letra B más una letra más. ¿Vamos entendiendo la naturaleza del programa? Sí. Sí. Ok. Sí. Y así sucesivamente, ¿verdad? Pudiéramos decir entonces que el Excel se acaba en la letra Z, Z. Para nada. No se acaba en la Z, Z. ¿Cómo me puedo ir yo a la Z, Z, 1? Aquí en el cuadrito de nombre, esto se llama cuadro de nombre. Yo puedo dar un clic allá adentro, borrar lo que dice ahí, porque ahí estoy ubicado. Y escribir Z, Z, 1. Es decir, columna, Z, Z, fila, 1. Presiono Enter. Ahí estoy ya en la Z, Z, 1. Pero, ¿qué pasa? Se acabaron las dos letras. Las combinaciones de dos letras ya no existen. Ahí se acaban. Y entonces, ¿cómo es que hay más? Ah, es que comienza combinación de tres letras. La AA más una letra más. Igual cuando nos acabamos la AA más una letra más, ¿qué viene? Vamos a ver. La AB más una letra más. Y así sucesivamente. O sea, que esto es inmensamente grande, ¿verdad? O sea, no nos podemos quejar en decir, ay, se me acabaron las columnas y las filas. ¿Cómo hago para tener más? Si tenemos suficiente, ¿verdad? Ok. ¿Estamos entendidos con esto? Sí. Sí. Sí, sí. Bueno. Sí. También tengo que hablarles de algo que se llama la celda activa. Solo puede haber una sola celda activa. Y es la celda en la que yo me posiciono en cualquier momento. Y es la que se destaca en color verdecito con un cuadrito ahí, un recuadrito, mejor dicho, un recuadrito color verde. Es la que me muestra dónde estoy yo ubicado. Y esa ubicación está dada por la letra de la columna más el número de filas a la que pertenece. Es decir, que yo puedo decir que esta celda se llama F4 y que esta se llama C7 y que esta se llama I10. Pero no puedo decir lo contrario. No puedo decir que esta se llama 10I o que esta se llama 8D o que esta se llama 4K. Error garrafal, señores. Eso no se puede. Mucho cuidado. Si usted acostumbra a darle vuelta a los nombres de las celdas, lo único que va a demostrar es desconocimiento. Tratemos de hablar correctamente con respecto al excel. Y es más, el cuadro de nombre de nuevo nos está mostrando el nombre de la celda en la que estamos posicionados. Por algo se llama cuadro de nombre. Porque nos muestra el nombre de la celda activa. Pero el cuadro de nombre no solo sirve para eso. El cuadro de nombre también me sirve para desplazarme hacia una celda. Por ejemplo, me voy al cuadro de nombre y voy a escribir AB2345. Presiono ENTER y automáticamente, con el cuadro de nombre, me estoy moviendo a esa celda. No tengo yo que estar utilizando aquí, por ejemplo, la barra de desplazamiento hasta que al fin llegue algún día, ¿verdad? La barra de desplazamiento vertical o la barra de desplazamiento horizontal. No, ¿para qué nos complicamos la vida? Si yo me quiero regresar a la 1, pues me voy al cuadro de nombre de nuevo y escribo a 1. No importa si en mayúscula o minúscula, eso es indiferente para la encena. Ahí estoy de regreso. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Otra cosa muy importante de saber es que hay ciertas letras del idioma español que no existen en el Excel. El caso de la ñ, el caso de la L-Y, esas dos no existen en el Excel. Si usted quiere hacerle una broma a algún amigo por ahí, ¿verdad? Para detectar que tanto conoce el Excel, usted puede llegar un día y decirle, mira, andate a la celda Ñ25. Ahí vas a encontrar el dato que yo te envié. O que yo te dije aquella vez. Ah, sí, si le dice que sí y trata de hacerlo. Bueno, ahí le está demostrando a usted falta conocimiento también. Usted es el campeón. Ya no va a ser el amigo, ¿verdad? Así que, mucho cuidado, ¿verdad? Mucho cuidado, que no nos vayan a sorprender a nosotros tampoco. Ok. Y ahora tenemos 1.56, nos quedan unos minutos todavía. Y nos vamos a extender un poquito más hasta la 1.05, pues, por cuestiones de que su profe, ¿verdad? Entró dos minutos tarde. Porque la máquina la tenía un poco destrabada. Bueno, vamos a hablar ahora de las partes de la pantalla. En primer lugar, yo le debo mencionar que esto de la parte superior se llama la barra de título. ¿Por qué se llama barra de título esto de acá? Porque nos muestra el título, el nombre del libro con el que estamos trabajando en este momento, ¿verdad? No hay más que hablar ahí. Pero sí me interesa mucho más que hablemos también de la barra de acceso rápido, que es esta que está aquí justo al lado izquierdo, en la parte superior, esquina superior izquierda, se llama barra de acceso rápido. ¿Y por qué se llama así? Porque ahí podemos nosotros colocar aquellos comandos que no sean más comunes y queremos tenerlos más a la mano. normalmente solo vemos tres comandos que son guardar, deshacer y rehacer. Usted puede notar que yo tengo dos más. Uno que dice formulario y el otro que dice cerrar, cerrar ventana. ¿Por qué tengo yo esos dos? El primero de acá porque a mí no me gusta irme a archivo y que luego cerrar. Eso lo puedo evitar yo simplemente con el comandito de cerrar ventana. Y si usted también lo quiere tener, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a archivo. Nuevamente nos vamos a ir a más. Luego opciones. Y en este cuadrito de diálogo nos vamos a ubicar en barra de herramientas de acceso rápido. Observe. Barra de herramientas de acceso rápido. Dentro de barra de herramientas de acceso rápido tenemos estos dos panelitos del lado derecho. Sin embargo, acá en la parte superior yo observo que me dice comandos más utilizados. Quiere decir que el Excel me está proporcionando justamente los comandos más comunes. Pero yo los quiero ver todos. Bueno, entonces en vez de comandos más utilizados le vamos a dar un clic aquí a este listado y vamos a elegir todos los comandos. Observe todos los comandos. ¿Alguien me habla? ¿Alguien encendió el micrófono? No, no fue un error, perdón. Vaya. Mantengamos el micrófono apagadito, por favor. William, ¿tiene el micrófono encendido, creo yo? Gracias. Vaya. Cuando ya le damos clic a todos los comandos, entonces sí podemos ver todos los comandos que nosotros podemos agregar a nuestra barra de acceso rápido. Bueno, están ordenados en orden alfabético. Si yo quiero el comandito de cerrar, pues me voy buscándolo aquí poco a poco. Yo ya me pasé, mire. Y por aquí está cerrar, cerrar archivo, mire, cerrar archivo. Tiene el dibujito de una carpeta. Después de darle clic, le damos clic a agregar. Yo ya lo tengo aquí. Aquí. Cerrar ventana. Ah, entonces no es el mismo. Es este de acá. Cerrar ventana. Usted puede elegir cerrar archivo, cerrar ventana, da igual. Le da clic a agregar y luego le da clic a aceptar. Entonces ya le va a aparecer el nuevo comandito por aquí que le permita cerrar el archivo que usted tenga abierto en ese momento para no tener que irse a archivo y luego cerrar. ¿Qué tal? ¿No funcionó? Sí. Sí, funcionó. Perfecto. Así, si usted quiere agregar más comandos, aquí los quiere tener disponibles, pues ya sabe el camino. Claro, no le aconsejo que tenga un gran listado aquí de comandos, ¿verdad? Porque se le va a llenar toda su barra de títulos. Y después ni se va a acordar de qué es lo que tiene aquí. Bueno, dos o tres lo más. Es lo que yo le recomiendo. Pero es el gusto de cada quien. No le puedo tampoco limitar, ¿verdad? Bien, justo debajo de la barra de título y de la barra de acceso rápido tenemos lo que se llaman las fichas. Ficha inicio, ficha insertar, ficha disposición de página, ficha fórmulas, ficha datos, todas ellas se llaman fichas, no se llaman menú, como usualmente se les llamaba en versiones antiguas del Microsoft Office. Dicen, anda acá el menú archivo, nos decían, vean, y nosotros entendíamos muy bien. Ahora no, se llaman ficha. es que antes se llamaba menú porque cuando le damos un clic a cualquiera de estas fichas, nos aparecía un listado de opciones que se desplegaban hasta acá abajo. ¿Se acuerdan? ¿Verdad que sí? Pues ahora ese listado de opciones ya no se ve. Lo que se ve es un listado de comandos. Todos estos que se ven debajo de las fichas se llaman comandos. Solemos decirles botones. Eso de botones también es incorrecto, señores. Se les llama comandos. ¿Por qué? Porque realizan una acción cuando nosotros los presionamos. Botones son los de la camisa, la blusa. Pero no tenemos que decir botones. Aprendamos a utilizar la terminología correcta. Y no solo para el Excel, para cualquier otro programa. se le llama comando. Sin embargo, los comandos están dentro de lo que se le llama cinta de opciones a todo, todo, todito. Todo lo que usted ve debajo de cada ficha, es decir, este recuadrito que yo estoy señalando desde aquí hasta el lado derecho. Luego me regreso por aquí, eso se llama la cinta de opciones. cinta de opciones. Yo tengo la ficha disposición de página con su cinta de opciones justo debajo de la ficha. Cinta de opciones. y dentro de cada cinta de opciones tenemos lo que les decía hace un momento, los comandos. Estos ex botones se le llama comandos. disculpen el perrito que está ladrando por ahí. Pero es que estoy en mi casa, entonces, a veces, los perritos no saben sobre esto. No saben que estoy capacitando. Bueno, por último, quiero decirles que los comandos están dispuestos en grupos y los grupos son aquellos que vemos con estos nombres en la parte inferior. Por ejemplo, en la ficha inicio veo el grupo portapapeles, el grupo fuentes, el grupo alineación, el grupo número, el grupo estilos, el grupo celdas. ¿Por qué? Porque cada grupo significa una especie de categoría. Esta es la categoría, digamos, de portapapeles, de fuentes, de alineación, es decir, que están categorizados. Si esta línea que vemos acá antes la pasábamos desapercibida, como que qué bonito se ve, vea, que tenga línea ahí. No, no es eso. No es que se ve bonito, es que cada grupo está separado por estas líneas de división y cada comando pertenece a un grupo específico. y esto aplica no solo para la ficha de inicio, aplica para cualquier otra ficha. Aquí tenemos las líneas de división. Entonces, miren, mi punto es que a partir de hoy yo, como docente, le voy a estar hablando acerca de que vámonos a la ficha fulanita de tal, le voy a decir luego vámonos al grupo fulanito de tal y luego vámonos al comando fulanito de tal. Yo necesito que usted se me vaya familiarizando con estos términos para que no se me vaya perdiendo durante la clase. Si usted me dice, ay, mire, es que yo no sé qué es eso de ficha, mire, es que yo no sé qué es eso de grupo. Ah, eso quiere decir que o no estábamos poniendo atención o simple y sencillamente estábamos en otra cosa, ¿verdad? Así que yo por eso les pido que nos mantengamos pendientes de la clase para que no le sorprenda a usted que yo hable con términos ya del área informática y que usted se quede un poco sorprendido, ¿verdad? Es lo que menos quiero. Bueno, hoy sí, ya son las 2.7, no sé si tienen alguna consulta. Hace el momento todo claro. Excelente, Alexander. Todo claro, muchas gracias. Muy bien, Gabriela. ¿Alguien más que quiera comentarnos cómo estuvo la clase, William? ¿Qué tal? Todo muy bien, gracias, todo ayuda bastante, gracias. Excelente. Bueno, entonces, nos vemos mañana a la una en punto. Mañana sí, prometo estar a la una, si es posible antes. Pasen buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias.